Teníamos un reporte donde la participación tanto de escuelas como en cuanto a la calidad de esas evaluaciones, Formosa está mejor rankeada en la región y en el país. Por ejemplo, a nivel de institución educativa, a nivel nación es 92%, 93%, en cambio Formosa más del 95%. Y en cuanto a alumnos, la participación a nivel nacional hace de 85, 86%, en cambio Formosa la participación de los estudiantes es superior a lo de la media nacional. Eso habla muy bien de nuestra educación formoseña, habla muy bien de nuestros docentes y habla bien también de nuestros alumnos que se esfuerzan para tener buenos resultados, no solamente en las pruebas ONE que fueron antes y las otras pruebas que se van a aprender que se continúa después. Los resultados de las pruebas a aprender son públicos, ya desde hace tiempo la comunidad, la sociedad en sí, tomó esta información y que nos enorgullece muchísimo a lo que formamos parte del sistema educativo, del modelo formoseño, del gobierno del doctor Infrán, porque se demuestra una vez más un avance sostenido en cuanto a los resultados. Formosa viene participando activamente hace 10 años, desde 2013, si queremos hacer un poco de historia, cuando comenzamos con el ONE y después vinieron las pruebas a aprender propiamente dichas. Y en cada instancia hemos ido avanzando sistemáticamente, inclusive en época de pandemia, donde nos posicionamos en un lugar privilegiado. Hoy somos prácticamente segundo en el país y esto demuestra una vez más la calidad educativa del modelo formoseño. También a nivel nacional se habla de un plan federal de alfabetización, que en realidad no existe. En Formosa nosotros hablamos de un modelo alfabetizador que se viene desarrollando desde hace muchísimos años y bueno, ahí están las pruebas, el resultado. Gracias por ver el video.